Hola, voy a tratar de resolver unas cuestiones que me proponen en el canal. Dice el ejercicio 7 que manteniendo el mismo orden del numeral 1, seleccione una de las siguientes reacciones, analice y desarrolle las siguientes preguntas, dando respuesta en la tabla denominada numeral 7. Bueno, esto no nos interesa, no sé exactamente de qué va, pero las cuestiones son, clasifique el primer reactivo como alcano, cicloalcano o alurdo alquilo. Nombre, de acuerdo con la nomenclatura IUPAC, el reactivo. Indique y clasifique la reacción como reacción de adición, combustión, eliminación, unimolecular de tipo I, I, II, sustitución nucleófila, unimolecular o bimolecular. Bien, vamos a pasar al primer ejemplo en el que el reactivo de partida que nos pide indicar qué tipo de compuesto es, se trata de un alcano. Bueno, en este primer ejercicio, en este primer ejemplo, el reactivo de partida es un alcano y recibe el nombre de, se enumera empezando por un extremo de la cadena, bueno, se elija la cadena más larga, es una molécula con tres átomos de carbono, por tanto es un propano, que en posición 2 iba un metilo, por tanto esta molécula es el 2-metilpropano, 2-metilpropano, y sufre una reacción en la cual se convierte en CO2 y agua, esa reacción se llama reacción de combustión, es una reacción de combustión en la que quemamos el 2-metilpropano. Bien, el segundo ejemplo, en él nos proponen una molécula, tiene aquí 15 CH2, por tanto tiene 15, 16, 17, 18 carbonos, en la posición 1 tiene el cloro, es un 1-cloro, y con 18 carbonos, bueno, es un alcano, perdón, lo primero, se trata de un aluro de alquilo o albalcano, aluro de alquilo, o bien albalcano, y es el 1-cloro, 1-cloro octadecano, es el 1-cloro octadecano, 18 es el octadecano, 1-cloro octadecano, y la reacción es una reacción en la cual se produce la eliminación de los hidrógenos que hay en esta posición, llamado carbono beta, este de aquí es el alfa, arrancamos hidrógenos del beta, sacamos el cloro, por tanto es una reacción de eliminación que se considera como una E2, reacción de eliminación bimolecular, porque tenemos una base fuerte que es el terbutóxido de potasio. Bien, estamos ante un alcano, en el tercer ejemplo, perdón, perdón, estamos ante un cicloalcano, cicloalcano, alcano cíclico, se llama ciclopropano, ciclopropano, porque tiene tres átomos de carbono, y sufre una reacción en la cual adiciona ácido clorhídrico, se abre adicionando la molécula de ácido clorhídrico, o de cloro de hidrógeno, un hidrógeno ahí, el hidrógeno lo adiciona ahí y el cloro ahí, por tanto se trata de una reacción de adición. Vamos con el siguiente, estamos ante un aloalcano, alcano halogenado, es un aloalcano, aloalcano, se llama 1, 2, 3, en 2 hay un bromo y un metilo, 2, 2 bromo, 2 metil, 2 bromo, 2 metil, propano, cadena principal de tres carbonos, es el 2 bromo, 2 metil, propano, y sufre una reacción de eliminación, como se puede observar, pierde un hidrógeno y pierde el bromo, por tanto estamos ante una eliminación, eliminación, hay, bueno, es una eliminación realmente extraña, porque además se produce un reagrupamiento en la molécula, si está bien dibujado el ejercicio, este metilo acaba uniéndose a este carbono, no, no, ese metilo sigue ahí, no, tiene un error, el ejercicio tiene un error, perdón, le falta aquí cadena, hay un fallo, ahí le falta cadena, que es esa cadena, no hay, es una eliminación normal en la que arrancamos hidrógeno de aquí, de 1 y de 3, formando los alquenos correspondientes, el alqueno terminal y el interno, y le falta ahí una cadena, entonces, bueno, es un aloalcano, pero el nombre no sería el que yo indico y la eliminación es de tipo de 2, es una eliminación de tipo de 2 y el nombre es 1, 2, 3, 4, en vez de propano es butano, es un 2-bromo-2-metil-butano, en vez de propano es butano, tiene este fallo el ejercicio, el enunciado, bien, y por último tenemos aquí un aloalcano, compuesto halogenado, aloalcano o aluro de alquilo, aluro de alquilo, creo que en el enunciado habla de aluro de alquilo, y es un 1-bromo-2-metil-propano, 1, 2, 3, 3 carbonos en 2-metilo, en 1-bromo-1-bromo-2-metil-propano, el 1-bromo-2-metil-propano, y con un sosa, pues se reemplaza el bromo por el OH, es una reacción de sustitución, es una sustitución. Bueno, dado que el OH es un núcleo de flu bueno, debería atacar y reemplazar aquí, como vemos no lo hace, sino que entra aquí en esta posición y es porque hay una transposición, y la transposición se asocia a mecanismos de tipo SN1, es decir, el bromo se tiene que ir, simultáneamente el hidrógeno transpone, forma aquí un carbocatión y ahí ataca el OH. Por lo tanto, podríamos hablar de una sustitución que sigue un mecanismo cationico a través de un carbocatión de tipo SN1. Aquí abajo tenemos otro ejemplo, otro ejercicio, en el que nos dice que expliquemos por qué la conformación de silla es más estable que la de bote. La conformación de bote tiene interacciones entre hidrógenos importantes, que se llaman equilipsamientos. Aquí hay dos hidrógenos enfrentados, esta interacción, esa repulsión hace que el bote sea más inestable que la silla que no presenta una interacción tan importante. Tiene nombre incluso, se llama tensión transanular, esta interacción es de las más importantes que tiene el bote. Y después tiene pues muchos eclipsamientos, si nos fijamos en estos hidrógenos, pues quedan enfrentados. Los de atrás también, este que hay aquí y este que hay aquí, quedan también enfrentados. Incluso este hidrógeno que hay aquí, también queda con este enfrentado, o este que tenemos aquí, queda enfrentado con ese. Hay hidrógenos vecinos que están enfrentados, aparte de la tensión transanular. En la silla no. En la silla tienes siempre los hidrógenos, los tienes alternados. No están eclipsados, salvo los que quedan en posición 1-3, pero están relativamente lejanos. Estos son los hidrógenos que generan la famosa interacción 1-3-diaxial que desestabiliza a la silla, pero el bote tiene muchas más interacciones. Por tanto, la silla es la conformación estable del ciclohexano. Identifique en cuál estructura tenemos hidrógenos axiales y ecuatoriales en la silla. Estos que he señalado son axiales, los que he encerrado en círculos. Y aquí tenemos también hidrógenos axiales. Estos tres son axiales. Axiales hacia arriba y hacia abajo. Los demás hidrógenos que quedan son ecuatoriales. Puedo pintar los ecuatoriales en rojo, por ejemplo. Este es ecuatorial, este es ecuatorial, este que he pintado aquí también es ecuatorial. Y aquí otro ecuatorial, otro y otro. Seis ecuatoriales, seis axiales. Bueno, eso es todo. Espero haber ayudado algo con estos comentarios.